The Philadelphia Experiment Más vale que sea bueno. Reese, ¿puedes estacionar el auto? Sí, señor. Bueno, eso depende de lo que consideres bueno. Creo que el helado es bueno y que la pizza también lo es. De hecho, la pizza que preparan bajando esta calle es deliciosa. Es mejor que el sexo. No tengo apetito. Seguro que el dispositivo funciona. Te diré algo en serio. Acabo de rediseñar el campo de batalla del siglo XXI. Todos los sistemas en línea, trayendo el vehículo de prueba. ¿Mi auto? Tranquila, Katherine. Es de la compañía. Muy bien, todos. A sus posiciones. Enciéndelo. Vamos al 40%. 16 Teslas y aumentando. Prepara transferencia. Supongo que es seguro. Más o menos. 24 Teslas. No funciona el efecto. Aumentalo. No podemos desistir. Ahora. 32 Teslas aumentando. Espero que sepas lo que haces. Abracadabra. ¿Impresionada o debo sacar un conejo del sombrero? 40 Teslas y conteniendo. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Todavía trabajamos en eso. Bien. Ya pueden apagar el generador. Muy bien. Buen trabajo, doctor. Perdón. Buen trabajo. Actúas como si acabara de inventar un pegamento. Descubrimos la invisibilidad. El campo es totalmente inestable. ¿Quién habla? ¿Hal? ¿Lo escucharon, doctor? ¿Me escuchan? Hay un pico de flujo magnético. 20 kilómetros al oeste de Filadelfia. Vantage 354 solicitando permiso para despegar. Repito, Vantage 354 solicitando permiso para despegar. Vantage 354, despejado. Vantage 354, despejado. ¡Vantage 364! Vantage 354, despejada. Vantage 354, despejará. Vantage 335, despejada. La potencia desciende. Todo está bien. ¿El café no está listo? Pagaré las cuotas a tiempo. ¡Sí! Esta es la última vez que voy a cambiar tu calificación crediticia. Entiendo. Honestamente, no entiendo cómo puedes beber esta basura. Eres dueña de una cafetería, por amor a Dios. Dejé el café desde mi primer embarazo. Inténtalo. ¿Hablas del café o el embarazo? Ambos. Realmente me gustaría verte pelear con un pequeño. Por supuesto que lo haría. ¿Cuánto tiempo más te esperará, Kar? Hola, Lena. Ah, hablando del diablo. Hola, Molly. Hola, Kar. ¿Te casarás conmigo? Sí, tal vez más tarde. ¿Qué tal la hora? Rin, ¿me escuchas? Sí, él habla. Adelante. Ve al autódromo de Broadmo. Hubo una explosión. Parece que hay un buque de batalla. ¿Una nave? No lo sé. Se dice que una nave apareció en la pista. Está bien, voy para allá. Entendido. Lo siento, el deber me llama. Adelante. ¿Te casas conmigo esta noche? Lo pensaré. Gracias, Lena. ¿Cómo demonios lograste eso? Soy un genio. El consejo querrá una respuesta más adecuada. Bueno, la verdad es que se hicieron grandes avances en el año 43. Fueron pioneros. ¿No quieres compartir el crédito? No, quiero una patente por eso. Ya era hora, maldita silla. Tranquilo, ¿por qué no me dices qué sucedió aquí? Míralo tú mismo. Doctor Follner. Ahora no, Remy. Sabemos de quién era la voz. Sí, arréglalo. Provino del Eldritch. ¿Eldritch? Es un buque. Eso te dije. No te parece una locura. Bueno, ¿y cómo diablos llegó aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Escuché un gran ruido y eso estaba aquí. El Eldritch. El Eldritch. Despacho, necesitaremos unos refuerzos. Llame a la Armada. Y también llame a la Guardia Nacional. ¿Hablas en serio? Hay un destructor de la Segunda Guerra Mundial en la pista. ¡Señiga! ¡Señiga! ¡Tempelar! ¡Señiga! 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 Salinger. Salinger. ¿Qué? Salinger, captaste este desperfecto. Del generador de fase. ¿Qué? Cubierta Teresa Puente, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¡Ojala! ¡Por favor, chicos! ¡Por favor! ¡No! 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 ¿Qué hace en el centro de Pensilvania? ¿Qué información ocultas? Te dimos lo que necesitabas. Parece que no. ¿Qué sucedió con el Eldridge? El buque y su tripulación se perdieron en el experimento de 1943 y nunca fue hallado. Si este es el Eldridge, hallamos algo mucho más grande que la invisibilidad. Necesito el archivo completo. Es el Eldridge. Nunca había visto nada igual en toda mi vida. ¿Qué? Carl, eso no tiene sentido. ¿El Eldridge? Lo estoy viendo en este momento. Está aquí en medio de Springview. Espera un segundo. ¡Hola! ¡¿Hay alguien ahí?! Creo que hay un sobreviviente, Molly. Te llamo después. ¿Qué? Carl, espera. ¡Hola! 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 Oh, por Dios. Está apagado, ¿cierto? Sí, eso creo. Pues no parece. ¿Puedes creer eso? Ikar, ¿dónde está? Desapareció en el buque. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Está en esa maldita nave. Soy Kar, ¿me copian? ¿Pero cómo llegó a esa nave? Habla, Kar. ¿Alguien puede oírme? Tiene una radio. ¡Tiene una radio! Carl, ¿me escuchas? Tiene una radio. Tiene una radio. Tiene una radio. Tiene una radio. Cariño, ya sabes, te lo dije la semana pasada. Tiene una radio. Tiene una radio. Tiene una radio. Tiene una radio. ¿Cuál es tu problema? ¿Ah? Mira bien. Operadora Klingerman, 52700. Por favor, deposite 25 centavos. No, señorita, espero que pueda ayudarme. Estoy... Deposite 25 centavos. Lunes, agosto 27 de 2012. Habla Molly Gardener. Hubo... Una explosión y hay un barco y Carl... Está... Envíen ayuda. Por favor, háganlo. ¿Sigues ahí? ¿Puedo ayudarle, capitán? Teniente. Ah, está bien, teniente. ¿En qué puedo ayudarlo? Me gustaría una taza de café, por favor, madame. ¿Late, espresso, cappuccino, de café? Normal, por favor. Claro, enseguida. ¿Qué? Madame, si uno quiere hablar con la Marina de los Estados Unidos... ¿Cómo puedo hacerlo? Tal vez pueda ingresar a su página web. ¿Su página web? Creo que es la mejor manera, ¿no? Ah, escúcheme. No... Quiero posar de hombre sabio, pero... ¿Esto es Springview? Springview, Pensilvania. ¿Ah, sí? ¿Está perdido? No, no. Pero lo recordaba diferente. ¿Casualmente conoce a Mary Gardner? Tal vez por el conducto de Billy. Conozco a Molly Gardner. Ella trabaja aquí. En este momento no está. Se marchó. ¿Qué le debo? Lo siento. Dos veinticinco. ¿Por un café? ¿Por un café? Dulzura. Ah, aquí tienes. ¿Está seguro que quiere pagar con esto? Sí, gracias, madame. Ha sido muy amable. ¿Quiere otro café? No. ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Esto fue reportado? Al desaparecer el buque provocó una gran explosión. ¿Activo? ¿En serio? Esta situación debe ser detenida ahora. Lo último que queremos es que esto sea visto en la internet. Nadie lo creerá. Solo especularán como si fuera el monstruo del lago Ness. ¿Hola? Molly, gracias a Dios. Vino un hombre en uniforme preguntando por tu abuela. ¿Mi abuela? Ajá, y quería comunicarse con la armada. Oye, Lina, ¿de qué estás hablando? Dijo que era teniente. ¿Estás bien, cariño? ¿Por qué? Porque te escucho muy rara. Sí, Remy, dime qué tienes. Aún nada. Volvimos a realizar las pruebas, pero no podemos explicar el evento. Y tenemos otro problema. Los generadores aún liberan energía. ¿De dónde? No lo sé. Ingresa por atrás y apaga los generadores. Espere. Tenemos algo. Las láminas se están arqueando. Registramos 15 teslas. No. 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 Chicago. Chicago. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro? Envíame todo lo que tienes, vamos a cambiar el rumbo Devuélvete ahora, llévanos a Chicago, rápido Oye, ¿qué sucedió? El Eldris apareció ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! Hola Tú eres Molly, ¿verdad? Lo lamento, no quería asustarte ¿Te molestas y me siento? Yo no, no Lo siento Lo siento Compramos esta casa cuando... Mary, tu abuela estaba embarazada Tenía que reportarme a la base seis días después y luego nació tu madre Eso fue... Hace dos semanas Eso fue hace setenta años ¿Dónde está Annie? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Mi abuela Mi abuela murió cuando yo era apenas una niña Ella nunca dejó de buscarte ¿Cómo? ¿Cómo... ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo... ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, el... Dispositivo aborto... Del Eldritch estaba... Algo salió mal Ah, necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Para... Para encontrar a alguien que me ayude a entender el programa ¿Hola? Lina, en verdad este no es el mejor momento No puedes... ¿Una nave? ¿Sí? ¿Qué? De acuerdo Interrumpimos esta transmisión para mostrarles estas imágenes de chicas Donde nuestra reportera Kelly Armstrong Informa que una situación muy extraña Se desarrolla en este momento Oh, Dios mío Ah, sí, tal vez ya está en algunos bloques Ah, sí, tal vez ya está en algunos bloques ¿Qué sabemos? La nave está protegida por un campo electromagnético Y la firma de energía es idéntica al proyecto en el que estamos trabajando en Greywatch ¿Cómo puede ser? Soy muy listo Es un aporte directo ¿Qué significa? Transmisión instantánea de estados entre dos puntos sin la intervención de espacio y tiempo En español En español Muy bien Este es el Eldridge en 1943 Y estos, nosotros De acuerdo con la información clasificada ofrecida por la señorita Moore La tripulación del Eldridge encendió su generador de fase y una sobrecarga desapareció la nave Pero La marina estaba equivocada La nave no explotó Sino que creó Un campo de energía tan poderoso Que originó un desgarre gravitacional ¿Qué es eso? Una grieta en el espacio-tiempo El Eldridge la atravesó ¿A dónde? No es dónde Sino cuándo Bien Al activar nuestros generadores de fase en el laboratorio Nuestro campo se conectó Con el campo original Se trajeron como imanes y el Eldridge atravesó el espacio-tiempo y reapareció en este campo Aquí Hoy Han pasado 70 años Sí, para nosotros, pero para el buque fue algo instantáneo Teóricamente se puede reversar todo el proceso Se puede enviar una nave atrás en el tiempo y modificar la historia Evitaría la Segunda Guerra Mundial antes de que empiece Es suficiente Solo quiero saber cómo llegó la nave a Springview Chicago Experimento Filadelfia La Armada cerró el caso después de la guerra y la tecnología fue vendida a Greywatch ¿Qué es Greywatch? No puedo entrar Ellos son creadores de armas Tienen la mejor seguridad del mundo, es la corporación más grande y más poderosa del país Tienen vínculos con el gobierno Sin duda están en ese nivel Sí ¿Cómo sabes hacer esto? Soy una especie de hacker ¿Un hacker? Sí, hacker Así es ¿Y eso qué es? ¿Se puede hacer dinero con eso? Bueno, digamos que esa no es la idea Tenemos fotografías de Springview, identificaron un sobreviviente William Gardner, jefe técnico del equipo de Salinger Si está vivo, lo necesitamos Gracias No se me habría ocurrido jamás Ya lo estamos buscando Es lo mejor que puedo hacer Pasa algo malo Molly No quiero entrometerme Pero, ¿tú crees que es correcto tener ropa de hombre en tu casa? Bueno, Bill Varias cosas han cambiado, ¿sabes? Carl y yo estamos comprometidos Bueno, te contaré algo Él siempre ha insistido y sigue haciéndolo ¿Sabes, Molly? Si está en esa nave... Está vivo Lo sé Señorita, soy del gobierno de los Estados Unidos ¿Puedo hacerle algunas preguntas? ¿Sí? Claro que sí ¿Le importaría esperarme? Debo contestar el teléfono Ya vuelvo Sí, no hay problema ¿Hola? Escúchame, ten mucho cuidado Estás en grave peligro Sí Sí, sí, es genial ¿Hay alguien ahí, Molly? Por supuesto Escucha, lleva a Bill a un teléfono público que hay en la sexta y va Te llamaré, no tenemos mucho tiempo De acuerdo Adiós ¿Algo urgente? Oh, no, 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 es solo un amigo Ah, claro ¿Podría ofrecerme un vaso de agua? Claro ¿En qué dependencia del gobierno trabaja? Es gracioso La gente casi nunca mira las insignias Ajá Creo que es irresponsable Sí, tome Molly Molly ¿Dónde está Bill? Aquí estás ¿Estás bien? Ven aquí Mírame Equipo de incursión en posición Este es un problema científico, debería hacerlo mi equipo Tu gente nos metió en este problema Hablé con el comando mayor Ahora es un asunto militar hasta nueva orden ¿Está claro? ¿Y qué harán? ¿Destruir el lugar? Incursión adelante Incursión adelante Bien, andando Carguen y preparen Traigan al sujeto Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué esperan? ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Los habitantes de Chicago, de la nación y de muchas partes del mundo están esperando conocer el desarrollo de este extraordinario evento ¡Molly! Necesito ayuda ¿Qué pasa? Sabes, no tengo tiempo para esto Necesito que me prestes tu auto De acuerdo Y necesito dinero A todos los pormenores que nuestros reporteros darán a conocer a la opinión pública en contados ¿Tienes problemas? Si te lo digo no me creerás ¡Bien! ¡Bien! Gracias ¡Vamos! ¡17 acercándonos! Entendido, 17 ¡Más rápido! ¡Vamos! 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 ¿Sí? Es Riz Ponlo en el altavoz Sí, dime Los generadores de base aún están activos ¿Saltará nuevamente? Sí, los números no corresponden al modelo que creamos Habla claro, Riz Eh... La... Intensidad de campo es mayor que el evento de Springview Pero si ese evento fue pequeño Esto será dinamita ¡Veintitrés acercándonos! Entendido, veintitrés Veinticuatro teslas aumentando Saca a tu equipo de ahí y pasará de nuevo Más rápido, sargento ¿Cómo ordenes? ¿Acaso no me oíste? ¡Todos van a morir! Quiero que toda mi gente esté en ese buque antes del evento ¿Escucharon eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévase, muévase! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muévase, rápido! ¡No! ¡No, no, no! ¡Will! ¡Will, que sucede! ¡Will, ¿estás bien? Lo siento, ya voy a cerrar. Busco a Bill Garner. No sé quién es él. Lo intentaremos de nuevo. ¿Dónde está Bill Garner? No sé de qué habla. ¿Estás segura de eso? Alcanzamos el objetivo. Podemos ver el casco, pero no podemos escalar. Corten el casco. Como ordene. 31 Teslas. ¿Señor? ¿Señor? Sargento, reporte. 37 Teslas. Sargento, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Hola. Hola. Hola, necesito ayuda. Algo le sucede a Bill y no tengo idea de qué es. Escúchame con atención. Debes recordar estas dos palabras. Puerta marfil. ¿Puerta marfil? No sé qué significa eso. Él lo sabe. ¿Qué? Bill. Bill. ¿Estás bien? Aléjate de mí. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué sucede? Es la nave. Me está afectando. ¿Qué está pasando? Se acerca el pico de energía. Vamos, Molly. ¡Molly! 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 ¿Por qué nos detenemos? Mi teléfono. Tengo un mensaje. Oh, Dios. ¿Qué? Llamada de Carl. Carl me llamó. Eso quiere decir que está vivo. Estás llamando a Carl. Deja tu mensaje. Contesta. Estás llamando a Carl. Deja tu mensaje. ¡Rachos! Molly, ¿estás segura de que estaba aquí? Sí, estoy segura. Mira, si quieres ver a Carl de nuevo, tenemos que seguir avanzando. Molly. Sí, está bien. Y listo. Estos son los lugares más probables para el próximo evento. Bueno, eso ya es algo. Sí. Claro, sin duda. Diez lugares en todo el mundo. Perfecto. Ahora es un problema internacional. Sí, señorita Moore. Con el departamento de defensa. Equipo Delta. Permiso para despegar. ¿A dónde vamos? A ver a Morton Salinger. ¿A Morton Salinger? Sí. No, no es posible. Él está muerto. Hasta ayer yo también. Tengo una línea de tiempo. A este paso, deberá aparecer en menos de ocho horas. Perfecto. Por fin tiene algunos hechos. Ahora me toca hacerme cargo de esto. ¿Hacerte cargo? Voy a destruir la nave cuando vuelva a aparecer. Hablamos de un enorme campo electromagnético. No pensarás en bombardearlo. Lo voy a hacer. Tengo que solucionar esto. Ahora. Y es la única manera que conozco. Cualquier explosión se desviará y se incrementará diez veces. ¿Lo entiendes? ¿Tienes una idea mejor? Necesito tiempo. Tienes hasta cuando comience el bombardeo. ¿Estás seguro de que es aquí? Positivo. Me pregunto cómo lucirá ahora. Un poco gastado por el uso, me temo. Hola. Te ves joven. Es cierto. Tú no. ¿Riz? ¿Sí? Apaga el generador ahora. Hay que cortar el vínculo con el Eldridge antes que reaparezca. Y Moore comience a bombardear. Señor, eso intentamos. Oye, no me interesa si tienen que abrirlo a la fuerza. Tienen que apagarlo. Sí, señor. ¿Sabes, Bill? Bill, estábamos jugando con las fuerzas más poderosas que podemos imaginar. Cuando no pudiste devolver esa cosa, me di cuenta que... habías cometido un error y decidí que había que deshacerse de esa tecnología. ¿Cómo la consiguió Greywatch? Hace 20 años reiniciaron el programa con el Departamento de Defensa. Trataron de reclutarme. Entonces, ¿fingió estar muerto? Escucha, no son personas a las que se les pueda decir que no. Interceptamos una llamada. Bill Garner tiene un viejo amigo. Morton Salinger. Salinger está muerto. Al parecer, no lo está. Y confirma que la voz concuerda. ¿Qué tienes? Salinger hizo una segunda llamada. Dejo un mensaje. Puerta Marfil. ¿Puerta Marfil? ¿Qué significa eso? No tengo idea. Pondré a mi gente a averiguar. Hagen, quiero que tú los encuentres. Ojalá con vida. O muertos. Sería mejor. ¿Muertos? Entendido. ¿Matarás a quienes desarrollaron el dispositivo del Eldridge? Ellos son adversarios. Los necesitamos. Ellos conocen el proyecto. Salinger vendrá si quiere ayudarnos. Fui el único sobreviviente. El resto de ellos... se fusionó con la nave. ¿Dónde estabas? En mi puesto, controlando el generador. La proximidad tiene que ser... En pocas palabras, el generador unió los átomos de tu cuerpo al Eldridge. Por eso es que me siento afectado cada vez que el buque salta. ¡Exacto! Precaución. Rampa peligrosa. ¿Qué pasará si alguien sube a la nave después? ¿Por qué? Lo que pasa es que mi novio subió hace poco. Lo siento, Molly, pero... No creo que pueda sobrevivir. Él está vivo. Me llamó. ¿Puedo ver eso? Sí. ¡Oiga! ¿Qué hace? ¿Está loco? Pueden rastrearlo. Tenemos que ser muy cautelosos. Bueno, esto me recuerda a un vejestorio que tenía. ¿Puedo conducir? Sí. Adelante. Alerta. Los circuitos del núcleo deben permanecer abiertos hasta que los conecte manualmente. Entendido. ¿Cuál es el voltaje? Límites estables y bajos. Puente con el núcleo 1. Completo. Ya está completo. ¿Está listo? ¿Estás bien? Sí. Señor, tenemos un gran problema. ¿Qué sucede? Fuera de aquí. Rhys, ¿qué pasa? ¡Fuera! ¡Rhys! ¡Muévase! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rhys! Bill, es absolutamente necesario que vuelvas a bordo de esa nave. ¿Por qué? El enlace cuántico entre dos grupos de electrógenos solo se puede separar en el punto de origen. ¿Es decir el Eldritch? No, es decir, yo... Estoy unido al generador del buque. Soy parte del punto de origen. Eres el único que lo puede apagar. Nos encontraron. ¡Maldición! Oigan, ¿todavía acostumbran a hacer esta señal? Sí, ¿por qué? ¡Cuidado! Entra a los árboles. Gira por ese camino. ¡Cuidado! ¡Sosténganse, voy a atravesarlo! ¡No! Pensé que dijiste que sin teléfonos. Ah, esto es muy diferente. La carretera tiene una trampa explosiva a medio kilómetro. ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Rayos! ¡El teléfono! ¿Dónde está la trampa? Muy cerca, pero necesito mi teléfono. Ya están muy cerca. ¡Izquierda, a la izquierda! Molly, mira si el teléfono está bajo el asiento debajo de ti. ¿Puedes verlo? Sí, ya lo vi. ¡Dámelo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Aquí tienes. Vamos, Alinjen. ¿Dónde está? ¡Ya viene! ¡Sí! ¡Alto! 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 Morton, 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 está sangrando. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Le dispararon! ¿Hay un hospital cerca? ¡Morton! Escucha, escúchame. Tienes que subir a ese buque. No tenemos tiempo. Ninguno de nosotros. No puedo hacer esto sin ti. Hay un equipo que me es leal. Hemos estado trabajando para detener esto. Primero, tú y el buque deben volver a 1943. ¿Cómo? Hay un centro de investigación a las afueras de Gringer. Él tiene mi nombre. Yo sé dónde está. Pregunta por Khan. Y mientras hablamos, está haciendo el trabajo. No puedo. Tienes que ir allá. ¡Váyanse de aquí! ¡Ya! Me agradó verte de... de nuevo. A mí también. Él tiene razón, Molly. Tenemos que irnos. De acuerdo. Toma. Líder Delta, unidades en formación. Nos acercamos al objetivo. Preparen ataque, ordenadas confirmadas. Nadie dispare hasta recibir... Heigen, ¿ya está? Maldita sea. Voy a cerrar toda la zona. Hablar líder Delta 300. Acercándonos al objetivo. 400 kilómetros y acercándonos. Líder Delta, un minuto para entrar en contacto con el objetivo. Preparando fuerza de ataque. Esperamos órdenes para proceder. Repito, esperamos órdenes para proceder. Ya es hora. No funcionará. Solo empeorará las cosas. Sería un estúpido si me siento a ver esta ridícula farsa. Si nos acercamos más, se puede afectar el funcionamiento de todos los equipos. Es Gartner. Él hizo esto. ¿Qué? Le afecta todo lo que le pasa a la nave. Esto empeora cada segundo. Bill Gartner es la clave. Y si está con Salinger, solo hay un lugar donde pueden estar. Tengo que contactarlo. No le digas nada a Moore. Al aeropuerto. Ahora. Sí, señor. Déjame morir en paz. Quiero envejecer con dignidad. Ya nada puedo hacer. ¿Hacia dónde se fueron? ¿Hacia dónde? Oh, no lo sé. No puedo ver bien. Algún estúpido me disparó. Fue un placer. Desierto del Sahara. Por favor, apaguen sus motores y permanezcan en el vehículo. Esta es una operación de rutina. Agradecemos su paciencia. Tenemos que llegar al otro lado. Debe haber una vía. Vamos a buscarla. Andando. Abre la puerta. Retroceda, señor. Vuelva su vehículo. Por favor, apaguen el motor y permanezcan en el auto. ¿Qué es esto? Shh, shh. Esto no es bueno. Acercándonos. Dar códigos a los pilotos. Entendido, líder Delta. ¿Dónde está Forner? Él debería ver esto. Estoy a punto de limpiar su desorden. ¿No hay otro lugar para cruzar? No. Eso tiene kilómetros. Molly, necesitamos transporte. No podemos perder más tiempo. Eso es. Ese vehículo. Ese será el lugar más seguro para esconderse. Llegamos a T en menos un minuto. Los códigos son los mismos. Estamos a la espera. Solicitamos instrucciones. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Bill, Bill. Acercándose a objetivo, tenemos contacto visual. Repito, contacto visual confirmado. Aquí vamos. Delta Bravo, prepárense para actuar. ¿Qué sucede? Vamos. ¡Aquí se ve, que sucede! ¡Piudadlo, su Dios mío! ¡Piudadlo! ¡Piudadlo! ¡Piudadlo, su Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Misiles ineficaces. La nave tiene una especie de escudo protector. ¡No! El escuadrón Delta desapareció. No lo entiendo. Delta Líder, informe. Escuche, Delta Líder. Delta Líder, ¿me escucha? Costa Oeste de Inglaterra. Costa Oeste de Inglaterra. Según el informe, el buque apareció en una planta de energía nuclear en Inglaterra. ¿Dónde está ahora? No sabría decirle. ¿Dónde está Follner? No lo sé. Llama al Dr. Follner de inmediato. Instituto Salindier. Él dijo que este es el lugar. ¿Dónde estarán todos? No lo sé. Vamos. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Khan? ¿Khan? No, 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 no. No, 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 no. Chut. ¡Vamos! ¡Salgamos! ¡Muy bien! ¡Espera! 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 ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¡Quietos! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Garner! ¡Ríndete, Garner! ¡Lo haré rápido! ¡No! 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 ¡No tienes a dónde ir! ¡Ríndete y dejaré ir a Molly! ¡Aquí estoy! ¿Qué haces? ¡Déjala en paz! ¡Deja que se vaya! ¡No la necesitas! ¡Déjala ir! ¡Por favor! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Mori, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Creo que solo me rozó! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Oigan, vengan ¿Quién es usted? Una de las personas que no lo quiere ver muerto Sube, vamos Tienes razón, es solo un rasguño Estarás bien Bien, ¿sugerencias? La manera de terminar con esto es que yo suba a bordo de la nave Y la regrese De acuerdo, pero ese es el problema ¿Cómo? Salinger lo descubrió Sí, solo por eso tomé esto ¿Tienen su investigación? Así es Genial, ¿puedes descifrar los datos? Sí, sí, yo puedo hacerlo Parece que es un hacker, sea lo que sea Entré ¿Qué hallaste? Aquí habla del programa generador de dos puntos de fase Stasis ¿Significa algo para usted? Sí ¿Y ahora qué? Ahora, tengo que hallar la nave No No No, traeremos el buque Por supuesto Tienes otro generador de fase Exacto En Greywatch Pondremos ese caballo en su establo ¿Puedo ayudarle? Sí, de hecho Acabo de encontrar mi avión en Gringer Si no me dices todo acerca del plan de Polner Esparciré tu cerebro por esa pared Bien, aquí estamos Esta es mi estación Maldición Tan pronto iniciemos el programa de Salinger Podremos traer el Eldridge Suponiendo que podamos poner los generadores en línea Yo puedo ayudar con eso Muy bien Circuito de control Control de campo Capacitador de flujo magnético Ese es el voltaje Seguro que sabes lo que haces porque... Sé que no son como antes, pero... Bien Adelante Luce un poco diferente Pero hertz son hertz Y voltios son voltios, ¿cierto? Sí, es cierto Bien Perfecto Aquí está el control... De desmagnetización Molly, inicia el programa Aquí vamos Estamos listos 35 teslas Y ascendiendo rápidamente Reduce la velocidad Es demasiada Oye, ¿estás bien? Bill Se desvanece con la nave Es increíble Resiste 40 teslas No 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 Lo hicimos. ¿Estás bien? Mejor que no estuviera aquí. Oh, santo Dios. Pudiste hacer todo más fácil. Solo debías subir a bordo. ¿Qué tan profundo es este complejo? Hay tres niveles subterráneos con acceso por la escalera principal. Terminemos con esto. Voy contigo. No, no puedo permitirlo. Pero Carl está en... Yo encontraré a Carl. Asegúrate de que la nave no vaya a ninguna parte. No. Molly. Necesito que te quedes aquí. No quiero perderte. No lo harás. Oye. Lleva esto. Gracias. Hola, Polner. Estoy impresionada Te las arreglaste para traer el buque aquí Eso pasa cuando no lastimas a las personas Se hallan soluciones No necesito tus sermones, Follner Confirmado, aquí está Les daré la orden a los pilotos Aléjate de esa consola Oye, sabemos cómo detener esto Déjanos hacerlo Que te alejes de la consola Dime, ¿dónde está tu amigo? Follner Follner, Molly, ¿me oyen? Creo que encontré cómo entrar a la nave Eso lo veremos Hagen Asegúrate de que muera Debes detener esto Vamos a morir Alteramos la línea de tiempo Y tenemos que arreglarla Toma los archivos La investigación Llévate el equipo Toma lo que quieras Pero déjanos ayudar Prometo que funcionará Un amable ofrecimiento Pero mis órdenes son sencillas Destruir la nave La evidencia Y conservar la tecnología Y eso es lo que estoy haciendo Si se interrumpe el programa Y perdemos el Eldridge Este planeta se va a desintegrar No, no lo hará En diez minutos El buque Las instalaciones Y todos ustedes Dejarán de ser un problema Déjame adivinar ¿Más bombardeos? Otra vez equivocado El presidente autorizó Un ataque nuclear No, no puede hacerlo Mírame Y hasta un lado Molí Fulner ¿Están ahí? ¿Están ahí? Dije que te hicieras A un lado No, Dios Fulner, mira ¿Qué significa eso? Te lo dije El programa está fallando El buque desaparecerá Date prisa No tenemos todo el tiempo Están ahí El buque está a punto De desaparecer Tú Retira los discos No me estás escuchando Tenemos que regresar El Eldridge Si se interrumpe Se alterará el tejido Del espacio-tiempo Y alterarás Toda la historia Catherine Trato de conservar Nuestro futuro ¡Hazlo! ¡Cort! ¡Sí! ¡Sí, por aquí! ¿Quién es usted? Molí me envió ¿Dónde está Molí? Muy cerca Pero necesitamos Oiga ¡Atrás! ¿Qué está haciendo? Vete, vamos, busca una salida ahora y baja de la nave ¿Qué hay de usted? No puede quedarse aquí No puedo salir Carguen todo esto ¡Hora de apagar esto! Es lo que he intentado Escucha, si no apagamos esto moriremos todos El que va a morir eres tú No se mueva Espera Tú no Está bien, está bien Bien Déjame entrar, déjame entrar No Deberías estar muerto Anda, vete Y busca a Carl No ¿Y tú? Dios, Salinger tenía razón No estamos listos para esto Termina el trabajo No Vete Por favor Está bien No 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera de mi buque! ¡No! 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 ¡Vete! Llévate a Molly lejos de aquí. No, no me iré sin usted. ¡Vete! 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 ¡Ah! ¡Carl! ¡Carl, ¿estás bien? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Seguro? ¿Dónde está? ¿Dónde está Bill? Tenemos que irnos. No. ¿De acuerdo? No. Vamos, date prisa. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¿Hay alguien en casa? Hola, abuelo. Hola, cariño. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.